Hay mucho por analizar. Bueno, pasa que lo primero que tengo para decir que fue un maestro y que trató siempre, no solamente de enseñar en la facultad a los que se dedicaban o querían dedicarse a la medicina forense, sino también trató de enseñarle a los periodistas cuestiones forenses que son tan importantes y con el curso del tiempo hemos visto que cada vez más. Sí, a ver, la noticia es, él hizo todo lo que escribió en sus libros. Claro. O sea, es como un procedimiento de manual. Pero bueno, yo más que eso quería rescatar lo que él significó como divulgador de la medicina forense, que nos ha servido a nosotros los periodistas y le ha servido a los jueces, a los fiscales, a los tribunales, tanto para aclarar muchos, muchos casos. Ahora... Yo lo recuerdo, sí. Aún así, las causas de la muerte van a ser investigadas, o sea, no es... Más allá de que haya dejado como si fuera una novela negra. Es verdad, es verdad. Yo creo que el primero que supo lo que iba a pasar después de su muerte era él, porque bueno, de eso vivió toda su vida. Obviamente va a haber una investigación, obviamente que se va a tratar de confirmar, se va a buscar la confirmación de la muerte por mano propia, que es lo que parece, los primeros indicios indican eso. Sé que estaba en la bañera. Nada, incluso esa comodidad que algunas veces buscan los suicidas, ella la escribió en sus manuales, en sus libros, ¿no? Claro. Buscan un lugar cómodo. Y bueno, vos fíjate, ¿no? Que lo que te decía antes, cumplió con lo que él enseñaba. Él enseñaba. Acá tengo el parte, Ricardo, de la comisaría de San Martín, que dicen, ampliando el informe de la fecha, se estableció que la víctima, Raffo, dejó en la mesa de la cocina una nota firmada diciendo que no soportaba más los dolores. El arma utilizada para quitarse la vida fue un revólver, presumiblemente calibre 38, vivía solo, fue encontrado por su cuidadora, Silvia Jaquiviek, que no trabaja los domingos, por eso él optó por quitarse la vida justamente un domingo, al llegar lo halló la situación mencionada, no hay desorden en la casa. Bueno, y se espera, obviamente, presencia de los peritos y de la doctora Ruiz, de la UFI 2 de San Martín, que allí estaba el domicilio de Raffo, se perimetró la cuadra y se preserva la escena, como siempre Raffo lo ha dicho en sus libros, como decís, Ricardo, la importancia de preservar la escena de la muerte hasta que se confirme si efectivamente se trató de un suicidio o de un crimen. Y en esto último a él le tocó lidiar, a propósito también de lo de Nisman, decíamos.